Gigantopithecus El Gigantopithecus fue un género extinto de primates hominoideos, que existió en el período del Pleistoceno inferior a medio, en los actuales países de China, India y Vietnam, además se puede afirmar que pudo haber convivido con Homo erectus en Asia sudoriental, su aspecto era similar a la de un simio grande, con 3 metros de alto y 300 kilogramos de peso, con unos enormes molares y dientes de aproximadamente 2,5 centímetros de ancho, aunque sus parientes vivos más cercanos serían los orangutanes, con una dieta similar a la del panda gigante que se basaba en el bambú y frutas de estación, aunque se desconoce el porqué de la extinción de Gigantopithecus, se supone que las razones principales fueron los cambios climáticos y la competencia por los recursos con especies mejor adaptadas como el panda su hombres primitivos. ¡Gracias!